En este vídeo repasaremos la definición de derivada de una función, sus propiedades y presentaremos las fórmulas para el cálculo de derivadas que posteriormente utilizaremos Recuerda que si tenemos una función f definida de a b, intervalo abierto en r y x sub 0 es un elemento del intervalo abierto a b, se considera el intervalo abierto para así poder aproximarte a x sub 0 con puntos del dominio distintos de él tanto por la izquierda como por la derecha, entonces si tenemos esta situación, x sub 0 un elemento perteneciente al intervalo abierto a b siendo este intervalo el dominio de f Entonces diremos que f es derivable en x sub 0 si existe el límite cuando h tiende a 0 de f de x sub 0 más h menos f de x sub 0 partido por h y esto si existe significa que es un número real En el caso de que esto ocurra, en ese caso diremos que ese valor de ese límite es la derivada de f en x sub 0 Aunque yo suelo presentar la derivada como este límite cuando h tiende a 0 de f de x sub 0 más h menos f de x sub 0 partido por h También es habitual escribir este límite de una forma que coincide con esta que es el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x menos f de x sub 0 partido x menos x sub 0 Hacerlo así o hacerlo así da el mismo resultado Bueno, la derivada de una función en un punto admite una interpretación geométrica, supongo que la conoces La interpretación geométrica es que f' de x sub 0 es la pendiente de la recta tangente tangente a la gráfica de f en x sub 0 f de x sub 0 O sea, si tú tienes que la gráfica es esta de aquí y tienes por ejemplo aquí x sub 0, entonces este sería x sub 0 f de x sub 0, este punto de la gráfica la recta tangente sería esta de aquí y f' de x sub 0 sería la pendiente de esta recta de aquí por lo tanto se tiene que la ecuación de la recta tangente a la gráfica de f en x sub 0 f de x sub 0 suponiendo que f es derivable en x sub 0 sería y menos f de x sub 0 igual a f' de x sub 0 por x menos x sub 0 esta es la ecuación punto pendiente de la recta esa recta conocemos su pendiente y conocemos un punto que es x sub 0 f de x sub 0 por lo tanto esa sería la expresión Bueno, te voy recordando estas cosas que deberías saber en otro caso pues deberás repasar la definición de derivada y todo lo relativo a la recta tangente Bueno, nuestro objetivo aquí va a ser el cálculo de la derivada de una función esto es, vamos a partir de una función f de x y vamos a calcular lo que se conoce como la función derivada de f de x esto no es más que una función que se conoce como acabo de decir como la función derivada que a cada punto del dominio de f hace corresponder la derivada obviamente esto estará definido la función derivada donde f es derivable o sea en aquellos puntos del dominio de f donde f es derivable y como vamos a calcular esta función derivada pues lo vamos a hacer a partir de unas fórmulas pero estas fórmulas se van a deducir ¿de qué? de la definición de derivada o sea esas fórmulas no son un capricho se deducen de esto de aquí de hecho tú puedes obtener algunas de estas fórmulas ¿vale? entonces este va a ser nuestro objetivo pero antes de ello vamos a recordar algunas propiedades que tenía la derivada y las vamos a adaptar a funciones derivadas en primer lugar si hablamos de propiedades de la derivada con respecto de las operaciones de funciones supongamos que tenemos dos funciones f y g definidas de un intervalo abierto a b en r alfa un número real y x sub 0 un punto del dominio común de f y g de forma que f y g son derivables en x sub 0 entonces se tiene que la suma, la diferencia y alfa f son funciones derivables en x sub 0 y que la derivada de la suma es la suma de las derivadas en x sub 0 la derivada de la resta es la resta de las derivadas en x sub 0 y finalmente si tenemos la derivada de la constante por f pues la constante puede salir fuera de la derivada como ves en el segundo término de esa igualdad si hablamos ahora del producto tenemos también que el producto de dos funciones derivables en x sub 0 también lo es y se tiene que la derivada de producto, bueno pues tú ya recordarás esta fórmula es la derivada del primero en x sub 0 por el segundo sin derivar más el primero en x sub 0 por la derivada del segundo sustituido en x sub 0 finalmente si tenemos que, claro, a considerar la división de f partido de g tenemos que considerar valores donde nos anule la de abajo, la g porque sabemos que cocientes o fracciones con denominador 0 no tienen sentido entonces si g de x sub 0 es distinto de 0 para poder tener definida f partido de g en x sub 0 entonces f partido de g es derivable en x sub 0 y ya sabes la derivada en x sub 0 de f partido de g es derivada del de arriba por el de abajo sin derivar menos el de arriba por la derivada del de abajo partido del de abajo al cuadrado vamos a adaptar esto a la función derivada, a esto que hemos puesto aquí arriba entonces no vamos a meternos mucho en el dominio, supongamos que tenemos f y g entonces vamos a considerar un dominio común para f y g de forma que ambas son derivables en ese dominio entonces por la propiedad anterior en ese dominio tendríamos que f más g, f menos g si alfa es un escalar, alfa, f serían funciones derivables ya sabes, se tiene que la derivada de la suma como función derivada es la suma de las funciones derivadas para la resta se tendría lo mismo y en cuanto a alfa f pues ya sabes, el alfa sale fuera para el producto, pues lo mismo que tenemos arriba ya sabes, derivada del primero por el segundo sin derivar más el primero por la derivada del segundo y finalmente para el cociente tenemos que considerar f partido de g restringiendo el dominio de este al dominio común de f y g donde son derivables más, quitando los valores que anulan al g y esta derivada sería, pues lo que conoces derivada del de arriba por el de abajo sin derivar menos el de arriba por la derivada del de abajo partido del de abajo al cuadrado pues también se tiene una propiedad más de hecho se tienen dos pero yo solo voy a introducir una de ellas la otra la nombro que es la regla de la cadena la regla de la cadena nos dice cuál es la derivada de una composición de funciones entonces tenemos dos funciones f y g de forma que sus dominios permiten calcular la composición de g compuesto de f esta condición de aquí y supongamos que tenemos x sub 0 un punto del dominio de f que como ves en la composición es la primera que actúa si quisiéramos calcular la imagen de x sub 0 por g compuesto de f pues g compuesto f en x sub 0 sin derivada sería g de f de x sub 0 observa que aquí tienes algo dentro esto es lo de dentro, f de x sub 0 muy bien, pues la regla de la cadena nos dice que si f es derivable en x sub 0 y g es derivable en f de x sub 0 si f es derivable en x sub 0 y g es derivable en f de x sub 0 entonces se tiene que la derivada de g compuesto f en x sub 0 sería, atención, la derivada de g en f de x sub 0 lo ves aquí por la derivada de quién? nosotros habitualmente diremos por la derivada de lo de dentro porque observa que es lo de dentro entonces siempre cuando calculas estas derivadas de una composición siempre multiplicas por la derivada de lo de dentro y eso cuando lo hacemos decimos que estamos aplicando la regla de la cadena ¿vale? perfecto, esto si lo adaptamos a funciones derivadas tenemos que la derivada de g compuesto f en x ya sabes, teniendo en cuenta las condiciones sobre el dominio que hemos puesto arriba pues esto es la derivada de g en f de x por regla de la cadena por la derivada de lo de dentro bueno pues como decía antes eran dos propiedades pero solo ponemos esta la regla de la cadena la otra es la derivada de la función inversa no vamos a entrar en ella pero que sepas que las fórmulas que vamos a presentar inmediatamente pues se utiliza ¿por qué? porque la derivada de la función inversa permite calcular derivadas de funciones que son inversas de otras de las cuales sí que conocemos las derivadas por ejemplo la derivada de la función inversa permitirá obtener a partir de la derivada de la exponencial del logaritmo de imperiano si es una exponencial elevado a x o las otras, logaritmo en base de lo que sea y a elevado a x y también vas a poder obtener la derivada del arco seno a partir de la derivada seno y la derivada del arco tangente a partir de la derivada de la tangente no entramos en ello pero que sepas que en las siguientes fórmulas eso se utiliza yo incido en ello bueno pues vamos a ver cuáles son esas fórmulas de derivadas que te recuerdo que todas esas fórmulas vienen de aquí no es algo que nos hemos inventado los matemáticos para que tú tengas que memorizar y padecer no, se deducen de aquí para no tener que hacer límites se utilizan esas fórmulas ¿y cuáles son las fórmulas? pues estas son la primera de las fórmulas la derivada de un monomio tenemos y igual a x elevado a n la derivada el exponente n pasa adelante x elevado al exponente menos 1 y te he dicho como si tuviéramos un monomio pero es que esto sirve para n variando en r o sea te sirve para exponentes negativos 1 partido por x elevado a un número positivo te sirve para exponentes fraccionarios o sea de exponentes fraccionarios te salen como sabes raíces y te sirven para exponentes cualquier número real bueno en principio ya en general en todas estas fórmulas cuando tenemos una función como las que aparecen en la parte izquierda dicha función es derivable en un punto si la expresión que tenemos en la parte derecha tiene sentido lo digo porque para esta primera fórmula hay problemas con la derivabilidad se tienen esos problemas en x igual a 0 ¿cuándo? pues cuando al hacer la derivada este n-1 te sale negativo porque en ese caso bajaría abajo y tendrías un denominador 0 ¿vale? entonces como digo las funciones que aparecen aquí en la parte izquierda o composición de funciones a partir de la primera fórmula son derivables siempre excepto en aquellos valores donde lo que tenemos en la derivada en la parte derecha no tiene sentido pues por ejemplo por tener un denominador 0 ¿vale? entonces ya hemos visto la primera de las fórmulas ya he dicho que sirve para n un número real o sea que abarca más que un monomio y bueno si además combinamos esta fórmula con las propiedades de las derivadas con respecto de las operaciones entre funciones pues le puede sacar muchísimo más juego porque a partir de esta fórmula puedes derivar un polinomio puedes derivar una expresión donde tengas raíces y monomios productos de estas expresiones, divisiones, polinomio entre polinomios incluso expresiones pues que sean división de expresiones o sumas o restas que tengan raíces de x, etc. o sea que le puede sacar mucho mucho juego a esa fórmula de hecho nosotros veremos algunos vídeos dedicados a sólo utilizar esa fórmula bueno y seguimos con las siguientes fórmulas bueno tengo que decir que las siguientes ya no tenemos la x solo sino que tenemos f de x, f de x elevado a un número, elevado a f de x, elevado a f de x, etc. eso significa que primero aplicamos la f y después aplicamos la otra función o sea tenemos una composición de funciones y por lo tanto se aplica para todas estas fórmulas la regla de la cadena observa que esto es así, tú te tienes que despreocupar de esto simplemente saber que se aplica la regla de la cadena porque en todas ellas tenemos siempre multiplicando f' de x lo ves? aquí, 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 en todas f' de x, f' de x, f' de x, f' de x, f' de x y f' de x bueno pues vamos a ellas la primera de las fórmulas que tenemos aquí igual a f' de x elevado a n se deduce de la de arriba pero tendríamos como ves n pasa adelante f' de x elevado a n-1 como arriba pero como digo aplicando la regla de la cadena por la derivada de lo de dentro se le puede sacar también muchísimo juego a esta fórmula y bueno ahora seguimos por dos fórmulas en la tercera tenemos una función elevado a un número ahora tenemos un número elevado a una función la primera de las fórmulas muy sencilla es y igual a e elevado a f de x la derivada es elevado a f de x regla de la cadena por f' de x esto es consecuencia de que por el límite por definición de la derivada si derivas la función elevado a x se obtiene elevado a x entonces para e elevado a f de x regla la cadena multiplicas por f' de x y bueno yo hay aquí algunas fórmulas que tengo que reconocerlo no me las sé no me las sé porque sé que hay un logaritmo pero no sé si es un logaritmo neperiano un logaritmo en base un número del número e entonces esto es lo que me ocurre por ejemplo con esta fórmula con la cuarta y igual a a elevado a f de x entonces yo en lugar de saberme esto que no se me queda porque me lío con el logaritmo lo que hago es lo que se llama la derivación logarítmica que es en esto de aquí aplicar logaritmos neperianos en las dos partes pues si haces eso sale muy sencillo calcular la derivada no lo hago para deducir la fórmula sino en cada caso concreto pues aplico logaritmos nosotros veremos en los ejemplos cómo lo hago te va a quedar clarísimo de hecho esto también se va a utilizar como decía tenemos una función elevada a un número un número elevado a una función pues esto también se va a utilizar para una función elevada a una función hay una fórmula pero como yo mientras menos fórmula mejor por si no me satura en el cerebro pues pongo las justas y las que se pueden deducir pues no las pongo pero en este caso como son fórmulas que siempre aparecen en el listado de fórmulas de derivadas pues la he puesto ahí bueno y seguimos ahora con el logaritmo neperiano de una función ¿cuál es la derivada? pues la derivada de un logaritmo neperiano es la derivada de la función regla de la cadena partido de la función f' de x partido de f de x y bueno si seguimos con las fórmulas también tenemos logaritmo en base a de f de x ¿cómo se calcula esta derivada? pues mira vuelve a aparecer el logaritmo este lioso pues yo lo que hago aquí es para calcular esta derivada de aquí en vez de aprenderme una fórmula lo que hago es aplicar la fórmula del cambio de base expresando ese logaritmo como una división de logaritmos neperianos y entonces aplicando la fórmula de arriba perfecto bueno ahora tenemos tres fórmulas que son las de las funciones trigonométricas la derivada del seno y el coseno regla la cadena por la derivada de lo de dentro la derivada del coseno menos, acuérdate, menos seno la derivada de seno coseno, la derivada de coseno menos seno y la derivada de la tangente tiene dos expresiones equivalentes la derivada de la función partido coseno cuadrado de la función o la derivada de la función por uno más la tangente al cuadrado de la función normalmente se utiliza esta pero es conveniente también recordar esta de aquí se pueden demostrar fácilmente que son equivalentes y es conveniente porque después cuando se calculan integrales a veces las integrales vienen expresadas en esta fórmula en esta forma que tenemos segunda bueno pues una vez que tenemos esto pasamos al arco seno, al arco coseno y al arco tangente se tienen que estas funciones son las inversas de estas que tenemos aquí bueno pues el resultado que antes he citado el de la derivada de la inversa de una función se aplica para obtener estas tres fórmulas que tienes aquí la derivada del arco seno, la derivada de lo de dentro partido raíz cuadrada uno menos la función al cuadrado con el arco coseno lo mismo pero con un menos arriba o sea, cambiado el signo, la derivada del arco coseno y finalmente con el arco tangente la derivada es la derivada de lo de dentro partido uno más lo de dentro al cuadrado entonces ya sabes, si tú haces esto cuando te plantean calcular la derivada tienes la expresión de la función derivada, además tienes que saber que la función inicial es derivable en un valor si esa expresión tiene sentido en ese valor, ¿vale? porque esto es así, es así se puede demostrar con el límite que estas serían las derivadas y si lo hicieras en el caso particular de un valor se obtiene pues lo que obtienes al sustituir, si no tiene sentido es porque no es derivable y ahora viene lo de siempre, tanto que defendemos eso de no aprender de memoria esto hay que aprenderlo de memoria, mira, esto hay que sabérselo pero esto se aprende por asimilación uno lo asimila de tanto practicar y calcular derivadas, ver derivadas y no se te olvide hacerlas también entonces, cuando uno lleva ya tiempo consultando las fórmulas se le van quedando entonces, uno comprueba si se sabe todas las fórmulas, si no se las sabe hay algunas pues que tiene que repasarlas un poquito más, pues uno hace un poco de ejercicio de memoria y se le queda, y al final esto por asimilación sale, claro, el que no trabaja, el que no ve derivadas y después no hace derivadas, pues no se le queda la fórmula, pero no es porque no se las aprenda de memoria sino porque no las ha trabajado perfecto, pues bueno, a partir de esta fórmula podemos calcular derivadas y eso es lo que vamos a hacer en los próximos vídeos aplicar tanto estas fórmulas como las derivadas las propiedades de las derivadas con respecto a operaciones para calcular la derivada de la función que nos den, cualquiera que nos den la calcularemos